La subvariante del COVID-19 BA.2 de Omicron ya estuvo en Quintana Roo y sería el primer caso en México antes del registrado en la capital, según los informes del Instituto de Biotecnología de la UNAM, que fue la encargada de analizar la prueba. La información fue dada a conocer el fin de semana cuando la red de laboratorios Hisight publicó los datos y actualizó su plataforma, señalando que en México hay registrados dos casos de secuencias del Omicron BA.2, uno en la Ciudad de México y otro en Quintana Roo, según los estudios que se hicieron del 19 al 25 de enero de 2022, siendo las edades de 40 a 49 años, pero que para el primero representa el 0.02% de los casos presentados, mientras que para el segundo es del 0.14. Aunque medios nacionales informaron en su momento que el caso de la Ciudad de México fue el primero en el país, los datos más recientes proporcionados por la UNAM indicarían que no fue así, pues antes, el 10 de enero, fue detectado un caso sospechoso en Quintana Roo, cuya prueba PCR fue tomada por la Unidad de Investigación Médica de Yucatán y posteriormente enviada al Instituto de Biotecnología, donde fue confirmado que la mujer de 44 años tenía la subvariante, pero no fue sino hasta el pasado 5 de febrero, cuando la red de laboratorios lo publicó, que se dio a conocer, es decir, 26 días después, lo que indicaría que en realidad este fue el primer caso en México y no el reportado de una mujer de 48 años en la capital del país, dado a conocer el 17 de enero. Cabe señalar que la comunidad científica señala que esta subvariante es más contagiosa, escapa con mayor facilidad a la protección inmunológica y puede resultar aún más virulenta. En tanto, que Quintana Roo registró su pico más alto de contagios en el conteo a 24 horas el pasado 12 de enero, dos días después del primer caso de Omicron VA.2, con casi 1.200 contagios. Actualmente, en los últimos dos días, Quintana Roo ha reportado un descenso en los contagios por la enfermedad en general, siendo para el domingo 194 confirmados a COVID-19 y cuatro decesos, mientras que para el lunes fueron 139 positivos y cinco defunciones, lo que permite que la entidad haya regresado al color amarillo en el semáforo epidemiológico. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Más, Notificio.